El bienaventurado Lorenzo El bienaventurado Lorenzo El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor, a quien y quien me sirva el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebrar la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, nos debe llevar a todos y cada uno de nosotros a reconocer que nuestra vida es el servicio. Diácono en griego significa servidor. Y Lorenzo supo realmente ser imitador de Cristo Jesús con su propia vida, al punto tal que terminan pasándolo sobre unas parrillas ardientes. Quizás nosotros no lleguemos a ser ese tipo de mártires, ¿sí? Como San Lorenzo, que dio su vida y lo asaron por profesar a Cristo como su salvador. Pero el Señor, a través de esta fiesta, nos invita a todos y cada uno de nosotros que sí debemos dar testimonio con nuestra vida de Cristo Jesús, sin tener que llegar a ese sentido más dramático de la palabra, ser asados como San Lorenzo. Por eso, queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos de manera especial que pedirle al Señor el mérito de la constancia y la fidelidad cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros seamos constantes y seamos fieles al Señor, también nosotros estamos entregándonos por servicio a nuestros hermanos. Pidamos, queridos hermanos, entonces nosotros a nuestro Padre Dios que nos ayude a imitar a este Santo, que estas virtudes nada fáciles podamos también nosotros de manera especial pedirle a Él que nos conceda a todos y cada uno de nosotros por su intercesión, amar lo que Él tanto amó y practicar sinceramente lo que Él nos enseñó. Pidamos, entonces, queridos hermanos, de manera especial, la intercesión amorosa de nuestra Madre la Virgen María y de su Esposo San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de nosotros y podamos desgastar nuestra vida en este servicio que San Lorenzo lo llevó a entregarlo todo por Dios. Gracias. Gracias. Gracias.